Este programa llega gracias a Hollister Barquisimeto, ubícanos en el Centro Comercial Churumberu, Planta Baja al Este de Barquisimeto, síguenos arroba Hollister punto Barquisimeto y arroba Hollister del Este. Cada vez que vamos a Hollister Barquisimeto, para mí es un honor tenerlos por allá. Listo. Mira, desorden público, ellos no pueden faltar en ningún evento, ellos no pueden faltar en ninguna de mis entrevistas, o sea, es increíble el público que los aprecia y que sigue su carrera. ¿Qué les parece a ustedes, cómo se sienten en esta alfombra azul de los premios Petsy? Bueno, como a lo largo de 10 años nos sentimos súper bien, que nos tomen en cuenta, y nada, es un punto de encuentro, como dice mi compañero Capliz, vernos con amigos que hace tiempo, que solamente o vemos en show o no vemos. Y además después de estos años de pandemia, ver tantos artistas venezolanos, es increíble, es increíble estar aquí. ¿Qué es lo que lo hace a ustedes mantenerse? ¿Cuál es esa base para que siga manteniéndose esta agrupación? El trabajo, el trabajo constante, sin estar pendiente ni de premios, ni de farándulas, sino un trabajo que nos llena, un trabajo que desde hace 37 años no ha parado, nunca se va a apostar a falsas disoluciones por la nostalgia ni nada de eso, sino que ha sido un trabajo que no ha descansado en todos estos años y creo que el seguir siendo honestos con nosotros mismos, hacer lo que nos gusta, pese a que vengan o vayan modas, el desorden siempre está apostando a lo suyo. Un mensaje para todo Barquisimeto que los está viendo a través de Latina Televisión. Barquisimeto, llévenos pronto que nos encanta tocar allá, es la mejor gente para tocar, el público es súper fiel y bueno, la pasamos muy bien. Nos vemos pronto. Gracias amigos, éxito para ustedes y bendiciones. Gracias. Mira, qué gusto tenerlos en Latina TV de Barquisimeto, quisiera que aparte de un saludo a mi ciudad crepuscular, ¿cómo se sienten al estar en los premios Petsy Music? Estamos increíble, muy contentos de estar aquí otra vez en Venezuela, ya tan rápido. Nosotros vamos, el pueblo venezolano nos ha dado demasiado apoyo en literal todo este trayecto y bueno, muy felices de volver. Estamos felices y con un honor muy grande de poder estar con ustedes una vez más y que nos den el voto de confianza de estar cantando hoy en los premios. Éxito y bendiciones chicos. Muchas gracias hermano, buena buena. Vanessa Maradona, ¿cómo estás? Bienvenida a Latina TV de Barquisimeto, un saludo a todos los guaros, nuestra ciudad crepuscular, ¿qué te está viendo en este momento? Ay, me encanta, me encanta, por favor. ¿Cierto? No, la mejor ciudad de la ciudad. Ah, no, 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 no. No, 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 por favor, yo he animado ahí las ferias, ¿oíste? Me encanta, me encanta. Bueno, nada, feliz de estar aquí y de estar esta noche tan importante para todo el talento venezolano, así que déjala bebé en la casita y con su papá y me vine a disfrutar de los premios y a promocionar también el programa de turismo que estamos teniendo nosotros, viajeros del alma, van a tener noticias por ahí pronto. ¿Redes sociales para estar pendientes de ese programa? Arroba Vane Maradona y mi esposo Arroba Iván López Oficial. Gracias Vane, un saludo. Mira, Arán, qué honor tenerte en Latina TV Barquisimeto, en la Red 2.0, que has seguido tu carrera, todo lo que has hecho, tu relación. Y te voy a hacer una pregunta clave que es importante para mí. ¿Cuál ha sido la base o los fundamentos para que tu relación con Rosemary se haya mantenido durante tantos años? Wow, mira, esa pregunta es un poquito difícil de contestar porque son muchos los factores que influyen, obviamente. Yo creería que lo que sucede realmente es que hemos vivido las etapas, ciclos diferentes. Pasamos de ser novios a formar un hogar, a casarnos, a ser padres. Entonces, todas las etapas se vienen de una manera diferente y eso le renueva como esa energía, esa pasión, ese amor, el sacrificio que tiene que haber entre una pareja. Y yo creo que eso es lo bonito. Esa ha sido la real clave que, obvio, yo siento que las personas lo sienten, que nos apoyamos mucho. O sea, yo apoyo mucho a Rosemary en alcanzar y lograr todos sus sueños y ella también me apoya a mí. Entonces, esa retroalimentación es bien bonita porque no hay una competitividad, no hay un recelo, sino que más bien hay ganas de que cada uno lo logre. Hemos tenido momentos donde ella ha estado 100% enfocada en su carrera y yo estoy más en la familia. Hay veces que la necesito más a ella. En la familia yo salí a la calle a trabajar, salí a la calle a guerrear, como debe ser. Entonces, tener esa comprensión, esa tolerancia es algo clave. Respeto, comprensión, tolerancia y todas las ganas de echar las cosas para adelante. Porque si no tienes las ganas... ¿Qué se traerán nuevamente este año? Bueno, este año va a salir un tema que se llama ¿Qué nivel? Que es con la melodía perfecta. Está brutal. Lo estreno este viernes 23. Tienen que oírlo. Búsquenlo en mis plataformas digitales, Aran One, se escribe arroba Aran One, uno en inglés. Vayan para allá para que se descarguen el tema. Miren el video en YouTube. Comenten porque estamos súper emocionados con este trabajo. Creemos que ha sido increíble todo lo que ha sucedido con el tema, todo lo que puede llegar a suceder. Así que vayan apoyándonos. Un saludo para Barquisimeto. Hey, familia de Barquisimeto, el 30. Vamos a estar por allá en Caudare cantando con la melodía perfecta. Así que estamos bien cerquita de allá de poder vernos. ¿Ok? Bendiciones de parte de One One. Buena Mazzone, una de las personas que ha representado muy bien a las mujeres venezolanas. Qué hermosa tenerte en Latina Televisión, en la Red Punto Cero. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes al pasearte por la Fonda Azul de los Premios Péxil? Gracias por esta presentación. Bueno, yo estoy sumamente honrado porque estoy con gente joven. Eso quiere decir que el venezolano sigue apostando y sigue creyendo en sus artistas venezolanos de siempre. Soy una de las pocas actrices de la otra de las pocas que está aquí. Y eso me hace muy feliz porque siguen creyendo en nosotros. Y yo en ustedes. Me sigo reinventando en las redes sociales, así que pendientes porque vemos con mucho más en el pictórico. ¿Cómo dice Dora en esa recordada novela Natalia del Mar? ¡Ay Dios mío, yo soy el diablo! Me vine a coger mejor a todo, es lo que lo voy a mostrar. Mírame. ¡Ame Ergert! ¡Qué regreso! Aunque no lo crean, me vistió el doctor Luis Conn. Él es un doctor, es un doctorado famoso. Y es la primera personalidad que está vistiendo en estos premios. ¡Qué bueno! Un saludo para Barquisimeto. Saludos a mi gente de Barquisimeto, la ciudad maravillosa de la música, de donde salen todos los cantantes. Yo me quedo cantando. ¿Quieren ver? Soy Barquisimeto. Hola Luis, no sé si llamarte doctor o llamarte diseñador, porque hoy hiciste lucir a Dora Mazzone. Es companante. ¿Cómo te sientes al tener a una mujer representante de la industria con uno de tus diseños? Bueno, primero quiero darle un saludo a Latina TV desde Barquisimeto, por supuesto. Y bueno, yo me siento muy feliz porque ustedes saben que soy la autóloga de Venezuela, pero en Venezuela tenemos que hacer de todo. Somos gente trabajadora, somos gente multifuncional. Y ahora traigo para ustedes una nueva marca que se llama Fon. Es la primera marca exclusiva y de ropa de lujo hecha en Venezuela, con diseño en París y en Milán. Y bueno, con telas también exclusivas traídas de todo el mundo. Y en noviembre van a ver un mega desfile de esta marca. Así que espérenla muy pronto. Gracias Luis y bienvenido a esa nueva marca en toda Venezuela. Gracias, gracias. Hola Colina, ¿cómo estás? Bienvenido a Latina TV Barquisimeto. Queremos, aparte de un saludito, ¿cómo te sientes al estar en los premios Petsy Music? Bueno, bienvenido a Barquisimeto. Aquí en Petsy Music van a querer mucho invertir en cuenta. Muy emocionado que me hayan nominado, sobre todo por reggae. Y los quiero mucho y estoy nervioso como debe ser. Eso es normal, créeme que es normal. Pasa aquí, pasa en Japón, pasa en todos lados. Yo creo que la persona que no esté nerviosa en ningún ámbito, pues está muerta, ¿cierto? Así es. Un saludo para Latina TV Barquisimeto. Bueno, bienvenido a Latina TV, los quiero mucho y suerte para todos. Gracias. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida en la Red 2.0, Latina TV. ¿Cómo te sientes, Vale, a ser una de las mujeres que representa el talento venezolano y que deja en alto nuestro nombre? Bueno, feliz, orgullosísima de que me hayan invitado, además, a los premios Petsy Music, que es súper emocionante. Es un gran evento del año y rodeada de tanto arte por todos lados y de tanta gente querida. Y bueno, además, que me pude enperifollar como debe ser, en taponarme, y además estoy emocionada de lo que me toca hacer hoy en la gala. Misiona las tres personificaciones favoritas de Alejandra Otero. A ver, ¿cuál de las tres es tu favorita? Me encanta, bueno, María Corina Machado, la primera que imité, la amo. Valentina Quintero, por favor. Es como mi tía y es de mis personas favoritas en el mundo. Y, a ver, mi mamá, Carmen Ramia, insólito. Me encanta imitar a Carmen Ramia. Y me lo invito a mucha gente, pero ya todos los amo, todos los admiro. ¿Cómo dice María Corina? Venezuela, siempre por la derecha, izquierda jamás. ¿Cómo dice Sasha Figness? Bueno, aquí estoy, con este vestido que me conseguí en Amazon Funeral, porque el full price es a 5.000 dólares. Yo lo conseguí en 4.999, y te lo comparto el libro. Gracias, Alejandra. Un saludo para Barquisimeto. Barquisimeto, los amo, de verdad. Yo debería ser Guara. Fui hace poco con mi show y me encantó, y todos no volver. Tengo mejor que el original. Te esperamos nuevamente. Adiós, por ahí. Gracias, Alejandra. Gracias a ustedes. Gracias, Alejandra. Gracias, Alejandra. Gracias, Alejandra. Gracias, Alejandra. Gracias, Alejandra. Bueno, y nosotros regresamos de cortes comerciales, y quiero recordarte nuevamente nuestras redes sociales para que nos sigas en todas ellas, y es arroba para News Marketing, arroba aquí en una de nuestras ediciones. Y ahora nuevamente está para contarnos todos sus éxitos. Recuerda que yo les dije, Ana, queremos tener la primicia de todo lo que has logrado, todo lo que has hecho, a dónde has ido y cuáles han sido tus triunfos hasta ahora y los que vienen, porque aún faltan. Así que bienvenida a Ana Domínguez a El Arred 2.0. Gracias. Gracias. Gracias, muchísimas gracias, Leandro. Y El Arred, de nuevo estar aquí con ustedes es un honor. Estoy súper contenta. Ya es familia, ¿verdad? Bueno, está yendo muy bien. Gracias a Diosito por los logros que yo estoy construyendo. Y bueno, con esta nueva canción en Dame Tiempo, está yendo maravillosamente muy bien, mejor de lo que estaba esperando. A la gente le gusta bastante y bueno, ahí vamos, en dos semanas me voy a Colombia a hacer una viajetita, hacer una gira. Vamos a estar ahí como quince días, dando la promoción del tema y del nuevo que viene, porque ahí viene más, ya está, ya estamos trabajando en eso y bueno, así que en breve vamos a tener más otro sencillo y solamente para ustedes. Espero que les guste a ustedes y aquí estoy para ustedes. A mí me gustaría preguntar, claro, que voy para Colombia. Yo dije, ¿cómo va a ser posible que Ana D no venga a Venezuela? Y va a ser un gusto enorme porque tengo mucha gente ahí portuguesa en Venezuela y apoyando y también los venezolanos esperando por mí que ya he tenido mensajes. ¿Por qué no vienes a Venezuela? Y bueno, así que ya estamos ahí trabajando en esto y un día de estos ahí estoy para ustedes. ¿Algún mes específico de este año o del año que viene que tengas como que pensado en ir a nuestro país? Yo creo que para el año que viene porque ya está se aproximando el final del año y no va a dar tiempo porque voy a estar haciendo este trabajo en Colombia y también trabajando en estudio y me va a estar ocupando estos meses, estos dos meses que nos falta para el final del año y vamos a Venezuela. Que bueno, me contenta pues que a Ana D la pudimos conocer cuando lanzó el sencillo Dame Tiempo. Pues bueno, ella en realidad dijo, mira, dame tiempo que yo voy a reventar las redes sociales, todas las plataformas para que ese tema social sube en todas partes. Cuentros, ¿cómo ha sido el avance o la evolución desde ese entonces que conversamos que recién estaba lanzado este sencillo hasta ahora? Que bueno, has tenido nueva gira, has ganado premiaciones, pude enterarme por ahí, quisieras que nos conversaras un poco. Sí, sí, bueno, desde que hablamos arrancamos con el tema en Argentina, fue muy bueno estar por allá también a mi gente, le mando un beso de muy grande a Argentina. Y bueno, fue todo un éxito. Después de ahí empecé también a hacer espectáculos. La llave más... Ya había más... ¡Dame tiebada, me tiebada! ¡Dame tiebada! ¡Dame un gato! ¡Dame tiebada! ¡Dame tiebada! ¡Dame un gato! Y bueno, estoy súper orgulloso. ¡Dame un gato! ¿Cuál crees tú que ha sido una clave para que Anadi hasta ahora haya ganado ese premio, tenga aproximadamente una gira en Colombia? Llegará, entonces el año que viene, pues se aproxime a Venezuela, ¿cuál crees tú que han sido esas claves para que Anadi surja con quien dice? como la va a venir tú sabes así bueno mucho trabajo mucha perseverancia nunca desistir humildad hay que tener mucha disciplina porque hay que tener disciplina y mucha fuerza para seguir adelante amor a la arte que amor a la música y bueno y sentir que que todo está viniendo positivo nos da más fuerza para seguir adelante así que ustedes me están dando esa vitamina para seguir arrancando con más temas y y tenerme ahí junto por tenerme de nuevo aquí con ustedes siempre que quieran agitar ahora cuáles son los próximos proyectos que tienes en mente luego de la gira que vas a hacer en colombia que viene para nadie como artista musical que viene para noviembre diciembre y con qué arrancarías en 2023 ah bueno ahí vienen bien y sencillos nuevos en la misma en el mismo género un poquito diferente porque estamos ahí probando cosas nuevas y 2023 quiero arrancar con mucha fuerza y dice que que todo va a salir bien y con ustedes a mi lado ya estoy súper feliz y 2023 va a salir muy bien yo estoy seguro que si este 2022 ha sido tan exitoso para ti pues imagínate el 2023 que ya vas con más fuerza yo siempre he dicho que las mujeres son símbolos de resiliencia de valentía de fuerza mira contracción que la tuve que bueno comenzaste con un sueño que ahora está más realizado que ahora los productos se ven y las personas te reconocen para nosotros es un honor verte en nuestro programa quisiera que nos recordarás este sencillo va dirigido a qué tipo de público donde puedo ubicarlo las personas donde pueden escuchar donde te pueden seguir en las redes sociales bueno este este tema está para todas las ciudades principalmente para mis mujeres que somos luchadoras triunfadoras estamos seguiendo adelante estamos consiguiendo lo que queremos mostrar lo que valemos y bueno está para toda la gente para mis niños también que están que les gusta también siempre que voy a algún lado ellos ahí están presentes y muy felices conmigo yo con ellos y muy contenta de poder ganar el corazón de los niños que es muy importante y bueno qué voy a decir más que en todas las plataformas digitales está en las redes sociales como ana dominguez oficial ana con doble n no se olviden doble n a dominguez oficial y ahí está en plataformas digitales y las redes sociales también en todo lado y que me quieren buscar saber todo de mí de mi día a día lo que estoy triunfando en lo que estoy trabajando también ahí está todo pueden saber todo de mí y qué bueno qué bueno y qué alegría que podamos compartir nuevamente en este escenario que en realidad estoy seguro que los triunfos van a seguir llegando van a seguir llegando y queremos verte pronto aquí en venezuela ana yo estoy seguro que sí claro que sí así yo si tú lo quieres así es para ir finalizando quisiera que nos regalaras nuevamente esa melodía de dame tiempo como dice dame tiempo dame tiempo es muy pronto para decirte lo que siento mi corazón ha sufrido varias veces es por eso que ya no lo tengo abierto y te juro que yo siento algo lindo prometo darte amor y cariño ahí lo pueden escuchar en youtube con el vídeo oficial dame tiempo que está súper súper bueno ahora quería dejar una mensaje a mis mujeres y de todo el mundo que los sueños si se cumplen a la fuerza está adentro y acá para seguir adelante cuando se cierra una puerta se abre muchas ventanas con el sol bien si tendría que calificarse te doy un 100 te doy un 100 sigue ahí tú sigue ahí sin importar la cosa que digan de mí sigue ahí tú sigue ahí sin importar la cosa que digan de mí sigue ahí entonces Sigue ahí, sin importar las cosas que digan de mí He tomado malas decisiones, porque creo en el amor ciegamente No me digas que no siento nada, baby porfa dame tiempo pa' quererte He tomado malas decisiones, porque creo en el amor ciegamente No me digas que no siento nada, baby porfa dame tiempo pa' quererte Bueno y nosotros regresamos de cortes comerciales Y como siempre en la red 2.0 llevando los mejores momentos, los mejores eventos A través de las pantallas de Latina Televisión Antes de continuar quiero recordarte nuestras redes sociales como Como lo acabo de mencionar en este momento nos encontramos En uno de los importantes eventos de Barraquicimetro Como es el concurso Bios Mail Lara Pero en esta oportunidad es en la presentación a la prensa de las candidatas oficiales Nosotros nos sentimos obviamente super felices, contentos y satisfechos Por haber sido tomados en cuenta como medio de comunicación Por esta prestigiosa organización Sin más preámbulo, yo quiero que ustedes presten mucha atención al siguiente material Preparado con mucho amor y cariño para todos ustedes Música ¡Gracias! 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 Mi opinión sobre las nuevas políticas y reglas, los concursos que regresan es justamente necesario. Estoy de acuerdo con la instrucción que están llevando diferentes concursos porque para mí todo el mundo ha funcionado y nosotros debemos hacerlo junto a ellos. Creo que es imposible implementar de nuestros valores y dignidad en la educación para saber que todos somos capaces, determinados y seguros para el mercado de nuestros sueños. Gracias. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Carla Camilera. Tengo 92 años, soy estudiante del noveno cemento de Ciudad. En los últimos tiempos... A ver, me voy a acercar. Creo que me tengo que acercar nuevamente a un grado calificador para que formule la pregunta. Vamos a cambiar la dinámica. Bueno, vamos a colocar el volcán. Buenas noches. Soy Briana Rodríguez. Tengo 20 años y soy estudiante del noveno cemento. Un buen abrazo para la verdad. Esa es la pregunta. Ok. Tengo 18 años y soy estudiante del noveno cemento. Tengo 20 años y soy estudiante del noveno cemento. Y ya estamos. Tengo 20 años. Tenemos el resultado. Vamos a ver. Vamos a preguntar por acá. ¿Tienes una favorita? Bueno, Virgenio, mi nombre da un bello. La verdad, cada lo que hace han hecho trabajo increíble. Quiero felicitarla a todas. Porque de la demasiada ciudad de Andal insights, cada uno se puede quedar el amor. Y sectan. Ahí tocó un curso. Dígame, ¿qué le parece este concurso? ¿Tiene la lista favorita? El concurso es un magnífico y de verdad que la ley es toda la altura de la presentación que no está más fácil, pero toda la excelencia, pero es una favorita, pero no puede ser su favorita. Así es, ¿cuál te digo? Ajá, ya hay que llamarlo porque ya tenemos los resultados. Ok, vamos a ver. Un camerino, o sea, lo decía, yo fui de La Guaira, y decía que quería ser un camerino y ahorita como que lo estoy cumpliendo, ahora tengo muchos camerinos. Ok, no, mira, si te parece que te pongas a Jomel Sousa al frente, si te dijiste que le preguntes algo, ¿qué le preguntarías a Jomel Sousa? ¿Le preguntarías? No sé qué le preguntaría, creo que Jomel es una persona con mucho carácter, me daría un poquito de miedo, pero le preguntaría que qué quiere ver en mí. Le preguntaría que qué reto está buscando este año para ver si puedo cumplir sus expectativas, lograr figurar y eso. ¿Qué estaría buscando este año? ¿Y qué te falta para ganar esa corona? Creo que mi familia me apoya y es suficiente, y creo que todo este año he confiado mucho en Dios, y decidí que este año iba a participar y iba a ir con todos. Y todavía me falta mucho, siento que me tengo que pulir mucho, tengo que definirme un poquito más el cuerpo, los cauchitos, las cosas, porque bueno, la cámara siempre aumenta, creo que ese es mi mayor miedo. Pero vamos mejorando, con la ayuda de Raúl todo es posible. ¿Y qué es una mujer de pura mujer? ¿Qué mujer de tu casa, tu señora? Todas, todas, todas. ¿Es especial? Mi mamá, pero nuestras metas. ¿Cuándo le vienes a esta tragedia que le hizo la gente de Pequería, que fue la gente de Alhambra? Les digo que tengan mucha fuerza, que crean en Dios, que si la Guayra se recuperó de eso, ustedes también pueden. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Espectacular, maravilloso y majestuoso fue la presentación a la prensa del concurso Bios Mail aquí en el Estado de Lara. Nosotros seguiremos a través de las pantallas de Latina Televisión en la red 2.0 para que ustedes puedan disfrutar de esta hora de programa a través del único canal que hace la diferencia, Latina TV. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba-latinatv, arroba en la red 2.0, arroba Banyus Marketing y arroba su Leandro. No te despegues porque a regreso continuamos con mucho más de en la red 2.0. No te despegues porque a regreso de la gente, no te despegues porque a regreso de la gente, no te despegues. No te despegues porque a regreso de la gente, no te despegues porque a regreso de la gente, no te despegues. No te despegues porque a regreso de la gente, no te despegues porque a regreso de la gente, no te despegues. No te despegues porque a regreso de la gente, no te despegues porque a regreso de la gente, no te despegues. No te despegues porque a regreso de la gente, no te despegues. No te despegues porque a regreso de la gente, no te despegues porque a regreso de la gente, no te despegues. No te despegues porque a regreso de la gente, no te despegues. No te despegues. ¡Gracias! 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 Este programa llega gracias a Hollister Barquisimeto. Ubícanos en el Centro Comercial Churú Merú, Planta Baja, al Este de Barquisimeto. Síguenos, arroba Hollister.Barquisimeto y arroba Hollister del Este.